Elma también se asegura Elma también se asegura Porque en la vista Y yo lo chego más Para golpes, la niña Seguro que me llegaron Seguro que me llegaron Que chupasas ¿Dónde la llevan? ¿Dónde está la compra? 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 Va a salir mucho soplando. Jesús, qué cosa te queda. Hola. Tío, ¿es tú? Tío, ¿es tú? Acá nomás dice desafío. Y a mí es internet. La señorita se me ha dicho. Me indica ya. Jesús a mí me dice, no es necesario. Y tú a mí que te pidan. Obed no te asome. Obed no te asome. Pero tu cerebro será mejor. Sí, Obed. Sí, obed. Cállate, loca. No, te está, no ves. Esto va a ser tu lugar. Te va a ser la caja, cuando se me da. Te lo vas a ir. Te dicen, obed, ¿ves? Vale. Sí, obed. Ya, sigue, te viene. ¿Ya ves?